Israel Adesaña contra Jared Kanonier Pues una victoria más en su palmarés y una victoria un poquito fácil, ¿no? Yo lo vi demasiado apuesto Esto es Generación MMA y lo que sabemos es que Alex Pereira, un ver, va directamente contra Israel Adesaña porque Alex Pereira destroza a Sonestrickland en el primer asalto con una mano colosal Israel Adesaña crea dudas porque gana Jared Kanonier, sí, siendo mejor, pero sin destacar Y ya, este, Pereira está en el 4 del ranking, o sea, es una pelea lógica que se haga Sí, sí, o sea, no es solo la victoria de Alex Pereira, sino contra quién y de la forma Y la historia que se ha construido para que tengan una buena rivalidad Alex Pereira ha ganado dos veces en kickboxing a Israel Adesaña y realmente ha demostrado que tiene la capacidad de noqueo Ha fulminado a Sonestrickland y tiene la posibilidad de fulminar a Israel Adesaña Sí, sí, no se os hace un poco extraño haber salido del plató de Generación MMA Os ponemos en contexto, esto no es donde estamos siempre Tampoco es el estudio de Jordi Wilde, por mucho que se parezcan los planos y demás Hoy vamos a hablar de la posibilidad de Alex Pereira contra Israel Adesaña que yo creo que es que directamente lo van a poner No va a haber conversación posible También vamos a hablar en otro vídeo de Alexander Volkanovski Y por último os dejaremos mañana un vídeo sobre toda nuestra opinión del evento Sonomali, las reacciones, qué es lo que ha pasado Así que danos un buen like y por supuesto ponos un comentario ¿Quién pensáis que va a ganar? Si Alex Pereira o Israel Adesaña en ese combate Y ya que estáis, pues ya sabéis que Fuerza Bruta es nuestro patrocinador de suplementación deportiva y los dejamos aquí para que les podáis ver ¿Vosotros en principio, quién pensáis que es favorito para esa pelea de Israel Adesaña contra Alex Pereira? Creo que Israel Adesaña sigue siendo lo que es, una superestrella, un campeón sólido Y realmente, como decíamos ayer, lo que decía yo en la retransmisión de ayer de Eurosport decía que Israel Adesaña está haciendo lo justo para ganar Es decir, no se esfuerza más de la cuenta Creo que es malo para los espectadores, pero inteligente por su parte No absorbe daño, gana sus peleas, gana su dinero, aumenta su legado, su fama Pero es verdad que cuando hay un peleador que le presiona y que le hace daño como la pelea con Kevin Gastelum, por ejemplo Israel Adesaña se enciende y mete caña Entonces vamos a ver si Alex Pereira consigue llevar a Israel Adesaña a esos límites y vemos a un Israel Adesaña encendido, de verdad A ver, el favorito es Israel Adesaña porque es el campeón Y ya lo dijo Pereira también en la entrevista, pues combate dice, yo le he ganado en kickboxing, pero esto es MMA O sea, las cosas cambian Puede, cuando Adesaña se ve que a lo mejor está siendo superado o incluso lo está pasando mal, le puede llevar al piso y trabajar con él O sea, tiene más opciones de ganarle La pelea que gana, que le gana Pereira Adesaña una le gana por punto muy ajustada y la segunda le noquea pero la pelea le iba ganando Adesaña Eso se ha quejado Israel Adesaña toda la semana diciendo ¿Pero quiénes habéis visto esas peleas? Si las habéis visto, sabréis que no hay tanto que decir a su favor ¿De qué quieres decir? Bueno, pues me han ganado hace muchos años una pelea de kickboxing, yo soy el campeón actual del peso medio y te defiendo día sí día también el cinturón Hay diferencia Hay mucha diferencia y precisamente eso es un buen punto Si la verdad es que van ganando esa pelea y le salió una mano de Alex Pereira que le noqueó pues no es lo mismo que estar recibiendo una paliza a Alex Pereira Aún así, bueno, pues demuestra que Alex Pereira tiene poder de noquearlo Si la ha ganado dos veces es por algo, tal vez Y lo demostró también ayer, que dejó fulminado a Son Stirland que no es ningún novato y que se ha enfrentado ya a gente muy buena ¿Y entonces quién me decís que es el favorito? Que me ha quedado ahí un poco sin saberloqueado Yo creo que sigue siendo irreal Adesaña pero le doy muchas... Muchos chances, sí Sí, a Alex Pereira le veo oportunidad para él de que haga muy buena pelea, de que incluso gane y de que nos den una pelea buena porque presiona a Adesaña y Adesaña saque esa sangre de Guerrero que tiene También le puede sacar un poco de la zona donde él vive porque quiera demostrar, le quiera noquear y no haga el trabajo ¿De Nueva Zelanda dices o de dónde? No, no, de su cabeza, melón Nos cambiamos de estudio pero me sigue vacilando Héctor, te puedes sentar Vale, base favorito al campeón Yo veo que lo mismo Israel Adesaña plantea algo de lucha para esta pelea Quiero decir, sería una tontería ponerte a intercambiar al tú con tú con una persona que sabes que te puede ganar al tú por tú y quiero pensar que porque lleva más tiempo en MMA Israel Adesaña está más preparado para la lucha y para el suelo Debería ser así Israel Adesaña ya se ha enfrentado a peleadores que en teoría le querrían llevar al suelo Entonces no es que haya dejado su grappling de lado Simplemente lo habrá entrenado muchísimo Lo que pasa es que no lo usa luego el día de la pelea No lo necesita Claro, lo va a estar entrenando continuamente Entonces creo que sí debería tener la capacidad de llevar al suelo, dominar a ver, hacer daño en el clink controlar contra la reja a alguien que lleva bastante menos tiempo en el juego de las MMA Así sería Analizamos ahora las dos peleas que vimos La primera es Alex Pereira contra Son Strickland Hubo una cosa que es que yo creo que Son Strickland Lo dijimos ayer Es normalmente alto para la división No es gigante, pero es más o menos alto Y se puede permitir pelear recto Pelear lanzando golpes, protegerse un poco Y aquí Alex Pereira le cogió una distancia desde el primer momento Y Son Strickland iba recibiendo todos los golpes Ese famoso Philly Sell que nos contaban tal Que cómo se defendía No lo vi en ningún momento durante la pelea Es que, pero, a ver, Son Strickland tiene una guardia rara Tiene ese Philly Sell, además lo hace O sea, no lo hace exactamente igual Lo hace como con las manos así cruzadas O sea, es como una mezcla rara Pero creo que ayer llevaba todavía una postura más erguida De hecho, lo veía en Twitter Los seguidores comentaban Bueno, decía Está más tieso que un palillo Es que estaba con las rodillas totalmente rectas Con los pies muy juntos Y súper alto Me parecía una postura, no sé Demasiado poco eficaz para pelear Una cosa es que tengas que manejar tu distancia Pero las rodillas tienen que estar muy presionadas Tienes que moverte Exacto Tienes que andar moviéndote Dependiente de entrar, de salir, de crear ángulos Si estás con las rodillas rectas Al final eres un blanco estático Pero es el estilo de Son Strickland O sea, él está cómodo estando tan estático Como jugando al boxeo Y de vez en cuando un pateo fuerte Y sacando un pelador muy defensivo Y sin embargo es que aquí llegaban las bombas Y llegaban telegrafiadas Y esa mano es brutal Es que yo creo que él confiaba más en su barbilla Sí Creo que Son Strickland Pensaba que la barbilla le iba a aguantar más Y cuando le colocó la primera Tío, hizo ¡oh! ¡pum! De hecho, lo ha dicho en declaraciones Ha dicho Le estaba peleando Haciendo striking a un campeón de kickboxing Y lo que me ha decepcionado Según sus propias palabras Es que yo pensaba que estaba muy cómodo O sea, yo estaba diciendo ¡Buah! Este me lo bajo Mientras estaban peleando, ¿no? O sea, que le sorprendió esa mano Y esa mano le puso a dormir Y dijo ¡Ostras! O sea, no me lo esperaba Me sentía que tenía todo controlado Bueno, pues es que no te puedes No puedes Tres altitudes en una pelea Es que como no estés Con todos tus sentidos Este tío es peligroso Este tío no puede bloquear En cualquier momento A ver, la confianza es un Un equilibrio Tienes que mantenerlo No puedes estar con miedo de tu rival Pero tampoco puedes estar sobrado Que puede ser que Son Strickland Sintiera un poco Sí No pasa nada He peleado con muchos equipos Estaba un poco endiosado también Por todas las buenas peleas Que había hecho últimamente Por esa victoria contra Jack Hermanson En el que le pasa por encima Incluso siendo un wrestler Jack Hermanson como es Le gana con mucha facilidad Son Strickland Y yo creo que se pensó Que había nacido para esto Y que tenía un don Y que le iba a funcionar Contra Alex Pereira Y creo que Toma muy mala estrategia A la hora de medir la distancia Y creo que esa es la clave Y bueno ¿Qué os pareció La pelea principal? Que a mí sinceramente Me dio un poco de bajón Esta pelea de la señal Que te voy a tener Pelea muy táctica Aquí se puede Un poñazo de pelea Un poñazo de pelea O sea Es que Aparte ya Adesanya empieza a ser Muy repetitivo Con este tipo de peleas Tío Hasta un punto que ya O hace O empieza a meter más Más highlights En sus peleas O la gente yo creo Que va a dejar de verle O sea Y se van a pasar Las peleas de youtubers ¿Verdad? Es posible Sí Posiblemente Sí Cosa que no se gusta nada No es que no me guste nada A ver Si quieres lo hablamos Pero Bueno Si quieres lo hablamos Yo me suelto Y hablo lo que sea Lo que digo Yo creo Gonzalo Que Israel Adesanya Está haciendo algo inteligente Por su punto de vista Su punto de vista Egoísta Entonces Desde el punto de vista Del negocio Yo le tengo que decir Que hace bien Lo que hace Pero claro Desde el espectáculo Que todos queremos ver Pues es una mierda Porque No 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 Eso sí Muy in love Con sus entradas Increíble Como entra como el enterrador No saber quién es Pablito Terrores Es que es para matarlos A los dos Hombre Porque yo no Yo lo he visto más tarde La lucha libre Tiene excusa Tío Y sé quién es Jorge un saludo Pero sé quién es Pero no como Pablito Terrores El Paul Verder este Pablito Terrores Es que Héctor del Mar Le llamaba así Pablito Terrores Claro pero yo vi ya una época En la que había mucho chascarrillo Pero no se inventaban los nombres De las personas Era diferente Pablito Terrores Imagínate que viene Paul Verder a España De una entrevista Le dice Hola Pablito Terrores Es como las traducciones De las películas De hecho Me comentaba Emilio Marquí Un día Cuando Jorge y él Hicieron la lucha libre Para Eurosport En una época Que a veces Pues las traducciones De las entrevistas Se las inventaban Para que tuviese gracia Con su hilo argumentativo Imagínate que tú eres Un fan de verdad De la WWE Y se están inventando Lo que están diciendo Los comentaristas Y tú te lo crees Y dice ¿De verdad le ha dicho Que se ponga a escuchar El último disco de Chayán? ¿En serio Le está diciendo eso? ¿Sabes? Oye Si es que es muy inteligente Porque al final Es un campeón Bastante sólido Los strikers Caen ante él Es rico No está recibiendo daño Puede volver a entrenar La semana que viene Si quiere Está ganando sus peleas Que al final Es lo más importante Del negocio Tienes que ganar Tus peleas Fuera Puedes hacer muchas cosas Para aumentar Tu visibilidad Tu fama Tu patrimonio Pero tienes que ganar Las peleas Si las ganas Con poco daño De una forma Más o menos fácil Arriesgando poco Pues al final Es que vas a tener Una carrera más larga Que se alergan mucho Te noquean Y luego te tienes que recuperar Tienes que ganar De las dos peleas Desde luego Si recibes castigo Siempre es peor Entonces desde su punto de vista Es inteligente lo que hace ¿Y no pensáis Salvando todo el respeto A una persona Que se sube A la jaula Que llega a una pelea titular Como es Jared Cannonier Que estuvo poco valiente Ayer Jared Cannonier Que estuvo poco Arriesgando poco Si a ver La culpa Se tiene que repartir Entre los dos O sea es verdad Que Adesanya siempre Hace lo mismo Pero Cannonier Tenía que haber ido A arrollarle Desde el minuto uno Y no fue Entró en el juego Donde Adesanya es mejor Si a poner más presión Porque es verdad Que le salía muy bien Ese crochet de derechas A Cannonier Le salía muy bien Si fija Que lo lanzaba Y cuando de vez en cuando Conectaba Hacía algo Pero si estás perdiendo La pelea Y luego Esos intentos De que llegaba El clinch Pero que hubiesen sido Intentos de derribo En su momento Y ni siquiera Intentaba el amago No sé Y entraba como Con poca fe Si no No entraba bien Pero aguantaba ahí Ni siquiera bajaba Cuando estaba en la jaula Intentaba coger las piernas Tomar las piernas No sé A mi lo que digo Muchas veces Que no es lo mismo Perder por decisión Que perder por siendo noqueado Entonces tú Esas sensaciones Las notabas En la jaula Pero en una pelea Por el título En una división Que sabes que el campeón Ha limpiado Y que tú lo mismo No vuelves a pelar Por el título Te tienes que ir Sin pensar Que te has dejado algo dentro Porque es muy probable Que en la próxima entrevista Ya eres cabrón En el paso de pelea Diga Si fuese la pelea de nuevo Hubiese ido a por todas Y ganaría Que es lo que dicen todos Ya pero hay que ver Si hay también Es que Es muy sencillo Yo puedo decir ahora mismo Yo creo que un ver Yo tengo dos manos Yo creo que si le voy a tope Le puedo tal Y en cuanto recibes la primera de un ver Te calmas Y dices Bueno vamos a ver Que no me mates Hay un dicho castellano Muy sabio Para estas ocasiones Que dice El que a sí mismo se capa Buenos cojones se deja Significa que claro Luego después que Pues no A él siempre le pones excusas Pues ahí lo tienes Vale No lo he entendido muy bien Todo lo que ha pasado aquí No me ha quedado muy claro Pero No sabéis que eres Pablito de errores No entendéis la filosofía popular ¿Quién ha ido a Pedro Muñoz Alguna vez? O sea es un pelador Esto es en serio Claro bueno ¿Por qué te ha ido? Es de Ciudad Real Claro Esta gente tío Bueno pues Nos quedamos con ganas de ver esta pelea Yo creo que Alex Pereira Si le va a poner más presión Salvo Que de verdad Sienta un par de manos de Adesanya De forma defensiva Y se eche para atrás Pero es que Alex Pereira Es más alto que Adesanya Es que esa es la cosa La distancia de Adesanya Ya no va a ser un factor de ventaja Y los guantes Es peor recibir con un guante de boxeo Que con un guante de MMA Es una cosa que tenéis que explicarle A todos nuestros espectadores Que lo decís los que competís Que el guante de MMA Es más pequeño Y el de boxeo es más grande Y entonces El impacto repercute más El impacto del guante de boxeo Lo que Te aturde Me produce un mareo Una especie de boom No sé dónde estoy Me dan vueltas las cosas Y el guante de MMA Muchas veces se nota más Como un coscorrón Es más seco Como que te das cosas Es más seco Entonces no te marea tanto Te produce el dolor Y quizás un corte Quizás Entonces son sensaciones diferentes Bueno, mira Creo que Si en realidad Están en igualdad de condiciones Somos dos con guantillas Somos dos con guantillas Somos dos con guantes Con guantes Entonces No creo que sea un factor Muy diferenciador No, pero digo A la hora de recibir el golpe A la hora de recibir el golpe Sabes Cuando tú te guanteas Con un guante de boxeo Al día siguiente Tu cabeza está Súper aturdida Y en bueno Los sparring que haces de MMA Aunque vaya más fuerte Te duele Pero te duele donde te han pegado No te duele toda la cabeza O sea, entonces A la hora de pegar Igual tienes más chances Y luego una pregunta ¿Necesitas menos golpes de MMA Para parar el sparring? Por decirlo de alguna forma Para noquear, sí Al final esos coscorrones Digamos Hacen que se te pueda apagar Más que que se te apague Lo que digo es que Lo mismo Como en el boxeo Muchas veces te sientes cómodo Pues detrás del escudo Recibes pero sigues Porque no te van a machacar En el suelo No hay transición Creo que en un sparring de boxeo Recibes muchos más golpes Ya no solo con el guante grande Sino que va de eso Va de delante Sí, sí, sí Donde más se recibe es en boxeo Por eso te digo Que entonces hay muchos factores Que te hacen que un sparring de boxeo O demás Te provee más aturdir Como una pelea de kickboxing Que una pelea de MMA En el que estás Con más respeto al golpe limpio Y con más posibilidad De que haya clinch De que haya De diferentes situaciones Exacto Ocurren menos golpes en MMA Pero es verdad que sí Son más contundentes En la mano fuerte de MMA En la Bueno, ya lo vimos Con Sonestrickland En la mano fuerte En la mandíbula Te deja desconectado Probablemente eso Con un guante de boxeo Quizás no haya sido así Quizás Sonestrickland Con un guante de boxeo Ese golpe A lo mejor Se ha visto muy mal En el boxeo O sea, a ver Cuando pegan También a Tiffany Y vamos Sobre todo porque Si hubiese levantado Hubiese hecho una cuenta Ese es el asunto Que te hacen una cuenta A no ser que te fulminen Que el árbitro te lo pare Te hacen una cuenta ¿Sabes? Entonces eso Para la larga es peor Bueno chicos En esta versión ¿Quieres comentar algo? No, esta versión Improvisada Y rollo sauna Yo creo que no sabía Bueno, pero eso no lo sabes No les cuentes Que aquí ahora mismo Hace 40 grados A lo mejor Lo vengo En defensa a brillar Aquí hace Dale un buen like Coméntanos Como te decimos Quien crees que va a ganar La pelea Y como decimos Este va a ser el plató B En esta nueva temporada De Generación de MMA Que todavía no empieza Con este vídeo Pero queríamos aprovechar Para comentar este evento Tendremos el plató principal Del programa Y la mayoría De los contenidos Que no sean principales Los grabaremos aquí Si conseguimos mejorar Las condiciones De temperatura No, no hay nada Condicionado Pero aquí hay nada Puramente testimonial Nos vemos en un ratillo Con otro vídeo De Generación de MMA Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!